Un saludo a todos, soy José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y tengo el honor y tengo el gusto de decir una palabra sobre la película Mirando al Cielo, en la que se traslada, yo creo que con mucha fidelidad, la vida de nuestro querido José Lito, que así he aprendido yo también a llamarle a este gran santo de la Iglesia en este México querido, José Lito. Creo que el título de la película ya es muy significativo, Mirando al Cielo, creo que eso lo dice todo, porque lo cierto es que cuando uno sabe cuál es el valor principal de su vida, sabe cuál es su meta, cuando uno sabe dónde está lo esencial, sabe ponerlo todo el resto de los valores de esta vida a su servicio, en tanto y cuánto nos ayuda para conseguir esa meta, nuestra meta es el cielo. Destacaría también de esa película especialmente el hecho de que José Lito es un hombre resistente, un joven resistente, frente a tanto claudicante en nuestros tiempos. Estamos en un momento en el que nuestro mundo, la mundanidad, tiene una capacidad muy grande de seducirnos a todos. Decimos a los jóvenes, pero a todos, y por eso creo que José Lito es un gran referente para la juventud, un gran referente para los adolescentes y para los jóvenes, alguien que es resistente y no es claudicante, alguien que entiende que el mundo de dos maneras persigue a los cristianos. Esto lo decía San Agustín, de dos maneras persigue el mundo a los cristianos, o los halaga para intentar seducirlos, o los persigue para intentar amedrentarlos. Bueno, pues la verdad es que ver el testimonio de José Sánchez, ver el testimonio de José Lito, es recordar que necesitamos ser resistentes y no seducir a los halagos de este mundo. Y si por no seducirlos a los halagos de este mundo nos viene la persecución, bendita la persecución porque Jesús nos predijo, nos predijo que somos enviados como ovejas en medio de lobos y que el destino de Jesús será también el nuestro. Bendita, pues, producción cinematográfica en la que se traslada la vida de este mártir cristero, que es un llamamiento a todos nosotros para que vivamos en fidelidad, para que seamos resistentes y no claudicantes en este momento en el que la mundanidad nos arrastra e intenta arrebatarnos nuestra fe y conducirnos por los senderos del pensamiento único de nuestro tiempo, un pensamiento descristianizado. Mirando al cielo, allí fijamos nuestra mirada y sabemos cuál es nuestra meta.